La reunión del Fondo Monetario Internacional con las autoridades políticas ya ha planteado el agotamiento del gobierno nacional y una necesaria transición y discusión de cómo se garantiza la gobernabilidad de acá hasta el 10 de diciembre que termina el mandato oficial. Desde ya esto va a suponer un gran ataque a las condiciones de vida de los trabajadores. Las medidas que ha anunciado el gobierno nacional no llegan ni siquiera a ser medidas de características cosméticas, son medidas de muy corto plazo que no atacan los problemas de fondo. Hoy está planteado para los trabajadores la garantía de los puestos de trabajo, un aumento del salario para que el salario básico de la familia esté en 31.000 pesos y el salario mínimo equivalente a la canasta familiar. El 82% de las jubilaciones y que se deje de liquidar los fondos de garantía de sustentabilidad de la ANSES.